¡Hey hola que tal youtuberos! Aquí Barujimi33 por y por ustedes chicos Trayémosles un nuevo gameplay, un nuevo video de GTA V Y estoy sumamente emocionado, sumamente exaltado Ah cabrón que pedo Va caray por qué Qué onda con esto, por qué Ah, ahí está, ¿qué vieron? Se me desacomodó la mirada Ay, se me desacomodó la mirada guapo Dale pinche Barujimi, bueno, estamos en un Eh, runner contra Contra esta cosa, uno menos Contra Sniper Y la neta chicos, estoy sumamente emocionado y sumamente exaltado Porque no sé si estaba Ah caray, este va a ser el último gameplay Que tenga que ser para poder llegar a nivel 100 La neta no lo sé Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, no, no se queda ahí Pero, pues estoy sumamente nervioso chicos Ya casi llegamos a nivel 100, ándele culero Ah, le iba a dar la pierna Ya casi llegamos a nivel 100 chicos Lo cual me tiene muy, muy, muy emocionado Muy emocionado, muy emocionado Quiero que mi carnal sí se lo... Quítate güey, no me dejas pasar Creo que mi carnal se pudo pasar acá Pues todo eso ¿Dónde está? Bueno chicos, no importa que ya saben que No importa si ganamos o perdemos El chiste es llegar a nivel 100 Este... Y disfrutar de este bonito gameplay De este bonito... Este bonito... Este bonito, esta bonita partida Que estamos jugando ahorita chicos Pero mi carnal me está preocupando Porque no lo veo No lo veo Según yo va a caer por ahí Así que hay que tenerlo bien Pinche guachao A ver... ¿Ya llegó a las armas, neta? Ok, esto es malo Esto es malo chicos Ya llegó a las armas Y seguramente ya se va a aventar Ah, 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 ah Oh, oh, oh Dale, dale ¿Qué pasó? ¿Vieron? Ah, qué mamada Bueno Entonces chicos Ya llegó a las armas Y seguramente Nos va a joder Porque Va a subirse con el helicóptero Así que no nos queda más que esperar A que venga con su helicóptero Así que let's go Ok chicos Ahí viene Ya se subió el helicóptero Entonces bueno Vamos a hacer lo posible Por tumbarlo Aunque va a estar muy Muy cabrón Pero ¿Dónde está? Ay güey me asustó Me asustó mi carnal ¿Dónde estás? Ahí va Dale, dale Empecele a dar Chíngatelo, chíngatelo, chíngatelo Chíngatelo, chíngatelo Chíngatelo, chíngatelo Chíngatelo, chíngatelo Ok Esto está difícil Oh Uh Bien Podemos hacerlo chicos Podemos hacerlo ¿Dónde está? ¿Dónde está el güey? No lo veo No lo veo Ok Viene por acá Viene por acá Viene por acá Viene por acá Rápido Vamos a darle Dale, dale, dale Que no voltee el puto Que no voltee el puto Eso Eso Vamos, vamos Si lo podemos tomar Si lo podemos tomar Uy, uy, uy Un Ahora Ok, ya nos ganó Ya Nos ganó Bueno Bien chicos Ronda número 2 Y pues Bueno Pues Bueno Nos toca correr Así que vamos a intentar Hacer nuestra Ah, somos cuatro, qué pedo Bueno, ok Vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo Primero que nada, ok, yo ya vi por dónde nos atacan Así que vamos rápido Rápido, güey, rápido, güey Ven para acá, güey, ven para acá, güey Eso es todo Cuidado ahí con la primera cosa esa de gas Vamos a esperar a que intente entronarla Listo, ahí está Ok, bien Ahora sí, vamos todos, todos, todos Como un pinche equipo, vamos Súbete, hijo mío, por favor No quiero que me den, ah, ya me dieron Ok, mató a dos, bien Está entre tú y yo, está entre tú y yo ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Ay, ay, 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 ay ¿A quién nos pueden dar? No, ¿verdad? O no sé, la neta, no me quiero confiar ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey, córrele, güey, córrele, güey! ¡Uy, uy, pasó el balazo! ¡Pasó el balazo, güey! ¡No mames! Ok Ok Oh, miren, alguien se suicidó ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no mames! ¡Pasó el balazo! ¡Pasó el balazo! Ok Bien Bien, y luego bajamos ¡Ja, ja, 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 vámonos! Yo no quiero en Surgeon Me voy hacia el Yolón ¡Lontan los aviones! Ahí están abajo ¡Woohoo! Eso se ve como película, güey El coche... ¿Por qué cae más rápido que yo, eh? Me pregunto... ¡Uh, qué buen putazo se dio! Me pregunto por qué cae más rápido Si la gravedad es la misma para los dos Pero bueno, la lógica del juego es que... Pues no tiene lógica, ¿verdad? Bueno, de hecho, ese título ya lo sé Amigo, yo quiero ese Bueno, bueno, te lo... Ah, cabrón, ¿qué pedo? Priscila, por favor, no me molestes No, no es cierto ¡Ja, ja, ja! A ver, dejen, quito el internet Espérate, idiota Ok, ahora sí, vámonos Let's go Ok, uno izquierdo, otro derecha Izquierdo, eh, izquierdo Se checaron mis palabras Típico izquierdo ¿Dónde están? Ahí arriba están Perfecto, ahora sí Ahí va el culero ¡Órale! Uno se suicidó, dijo No, están cabrones los güeyes Cuidado, guarul Cuidado, no mames, no mames, guarul No mames, ay, 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 ay ¡Ja, ja, ja! ¡Viene eso! ¡Ya ganamos! ¡Yeees! ¡Ganamos! Ah, no me pude aventar Ok, chicos, ronda número 3 Así que, bueno, vamos a Pues a ponerle las pilas Ahora somos 4, ¿ok? Más probabilidad de ganar Pero de todas maneras No hay que confiarnos para nada Ahí va el güey Uno le di Vamos ¿Dónde está el otro? Falta uno Ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok ¡Ay, sí le di! Ah, muy bien Ok, perfecto, perfecto Ya mataron el primero Y ahora van a confiarse Y van a pasar muy rápido ¡Uh! Ahí está, le di en la pierna ¡Lo matamos! Ahí está, no más falta uno Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense Aguanten, vara, aguanten, vara, aguanten, vara Tiene que... ¡No! No ma... Ah, ahí está, ahí está ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Oh! ¡No ma... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Huevo, güey! ¡Ah! ¡Ganamos! Listo, chicos Ronda número 4 ¿Ok? Así que nos toca correr Y vamos a tratar de hacerlo junto al rebaño Ok ¡Uy! ¡Rápido, paro! ¡Rápido, paro! ¡Ten, ren, ten, 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 ren! Vamos a esa canción, no sé por qué No sé, me gusta mucho Mira, un güey está diciendo Lo cogimos Pues yo le voy a decir Lo saludo Ah, no, 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 no Este no es ¿Cuál es, güey? ¿Dónde está? Ah, aquí está Debe de arte Saludo Ahí está Mira ¡Hola! ¡Vámonos, güey! ¡Fuga, pariente, fuga! ¡Fuga, pariente, fuga! ¡Uy! ¡Huevo, no me dieron! ¿Qué pedo? No me gusta que... ¡Ay! No me gusta que se me cambie la cámara ¡Me voy a caer! No, ¿cómo te vas a suicidar, papu? ¡Au, au, au, au! No, 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 no No, 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 no Híjoles, hijos míos Les agarra la atención Otro güey ¿Qué pedo? ¿Neta soy el único? Oh, my God Todo depende de mí No me gusta cuando las cosas dependen de mí No me gusta, chicos Cuando las cosas dependen de mí Ok, vamos a agarrar ¡Tantito! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Ay, ay, qué miedo! No, ma Agarrate mi toalla, chicos Porque ahora todas las cosas dependen de mí Así que... ¡Vamos! ¡No, Baruch! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Como un verga! Me resbalé ahí Ok Ok Y ahora Baruch Un solo salto ¡Viene! Ok, bien Si no... Creo que escuché Que un balazo Me pasó por la oreja Pero no sé ¡Vámonos! Todo depende de mí, chicos Y odio cuando eso pasa Pero bueno Vamos para acá ¡El árbol, güey! ¡El poste, güey! ¡Uy! ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡No, madre! Nada, no creo que sea prudente Ponerme chaleco antibalas Así que... ¿Cuántos son? Dos contra uno ¡Ay, hijos míos! ¿Cómo la... ¿Cómo la fueron a cagar, eh? ¿Les ganó la tensión o qué pedo? Ok Vamos a intentarlo, chicos Vamos a intentarlo Si no podemos Pues bueno Por lo menos hicimos el parillo ¡Au! Vamos a ponerle tensión Vamos, 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 vamos No los veo, güey ¡Oh! Ahí está Uno menos Uno menos Vamos, vamos ahora para acá Ok Uno menos Bien, ya lo vi al otro Ya vi de dónde es el otro Dime que te asomas Dime que te asomas Ahí estás Eso, eso quería que pasara Huevo que sí, güey Vámonos Ah, no me pude aventar Ok Ganamos ya Tres rondas ¿Verdad? Creo que sí Fritos Debe fritos Esa no se la esperaban, ve, chicos Ahora pusimos cámara Puse cámara porque quiero ver mi reacción Si es que llegamos a nivel 100, ¿ok? Si no llegamos a nivel 100 Pues igual la cámara va a estar ahí Este... X, ¿no? Ok, vamos Esto se pone... Se pone complicado Se pone... Se pone bueno Pero bueno, vamos a darles, chicos Vamos a darle Luego, luego En corto En corto Apunten, apunten, apunten ¡Ay! No le di neta Me gira Otro que se me escapa Me caga, me caga, me caga Falta uno Ya la cagamos Ya la cagamos Vamos a perder esta ronda Ya la cagamos No, güey Dale, mata Dale, dale, dale ¿A dónde, güey? Alguien Faltan dos Que se concentren En los otros güeyes Ok ¿Tú qué, güey? Vamos, vamos, vamos Dale, dale Uy, le dimos en el pie Vamos, vamos ¡Ay! No me alcancé a dar ¿En serio? Corran, 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 corran Ahí, ¿lo matamos? ¡Virgen, güey! Ya ganamos No mames Ya ganamos la ronda Ok, chicos Ahora es la cosa decisiva El punto decisivo Vamos a ver si con esto Llegamos a nivel 100 o no No, güey ¿Cuánto me falta Para el nivel 100? Pinche pedacito ahí No, le voy a dar like ¿Cuánto neta me falta Para el nivel 100? Valiendo, verga Bueno, chicos Espero que les haya gustado Mucho este gameplay Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video De camino a nivel 100 En GTA V Yo creo que la siguiente misión Ya será lo suficiente Ahora sí Para poder llegar a nivel 100 Así que bueno, chicos Let's go